Porque él estaba... estaba con él. El que lo mató estaba con él. ¿Él vivía acá? Sí, él vivía acá. ¿Solo? Sí. ¿Hacía mucho tiempo? Un año más o menos que vivía acá. ¿Qué edad tenía tu hermano? 26 años. ¿Y solía juntarse con amigos? Sí. Él a la hora de que lo mataron estaba con un amigo, pero no. Que él ahora está detenido hasta que declare con un fiscal y esas cosas. ¿Y qué dijo él? ¿Sabés? Que entraron y... ¿Entraron otros? Que entraron otros, que ven y frenaron en un auto y entraron y lo mataron. Él se estaba duchando y... ¿O sea, él muere en el baño? No, no. Mi hermano muere ahí. El amigo, él estaba en el baño y... Cuando salió, dice que ya lo vio ahí tirado. ¿Y este amigo vos lo conocías también? ¿Sabías que era de su entorno? No, no. La verdad que no sabría decir. Yo lo conocí ahora un mes al muchacho este, pero no. No sé. ¿Lo descartás que haya sido para robarle? La verdad que... La verdad que no sé. Porque no se llevaron nada de la casa. No, lo único que se llevaron los celulares de él y del... Y del amigo nada más. ¿No había tenido amenazas? No. No. Él compraba y vendía autos. Autos, motos. Compraba los vehículos rotos y por ahí lo arreglaba para... Vivía de eso. ¿Y acá algún vecino vio un movimiento? Nada. Nada. Yo fui el primero que llegó. Imagínate que a mí me avisa el amigo y... Fui el primero que llegó. Y él estaba tirado ya. ¿Muchos disparos hubo adentro? Uno solo. Nada más. ¿Muchos disparos hubo adentro? 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 ¿Muchos disparos hubo adentro?